Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tu puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz No hay progreso social 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 Histórico por la libertad de prensa y expresión en Nicaragua. Las noticias más importantes de la vida social, política y económica están aquí. Hacemos la cobertura más completa desde el lugar de los hechos para llevarle a usted las noticias más importantes del acontecer nicaragüense. Infórmate en www.radiodarío89.com y síguenos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Noticias Live en la plataforma en Facebook de Radio Darío 89.3. Es un placer acompañarles. De esta forma vamos a dar inicio a las informaciones que hemos preparado para este día. Las primeras acorrientes de aire cargadas de polvo en 2020 se han registrado al inicio de la segunda semana de enero. León y Chinandega son las ciudades con mayor afectación por las atolvaneras que saturan de polvo el interior de las viviendas en el occidente del país. Este jueves, Radio Darío ha registrado distintas imágenes con manifestaciones de vientos cargados de polvo, principalmente al norte de la ciudad. Las columnas se levantan desde los amplios campos de maní y caña ubicados sobre la carretera León-Managua y al norte sobre la carretera León-Chinandega. Usuarios en redes sociales se colgaron fotografías de las columnas de polvo señalando que los cultivos de maní y caña son los responsables de este fenómeno que año con año genera alergias en la piel, conjuntivitis, gripe, sinusitis, amigdalitis y asma. No es una carretera en medio del desierto, estos señores es la carretera ingresando a la ciudad gracias a los productores de maní. Esto representa un problema de salud pública y el riesgo de conducir en la vía, dijo el usuario Carlos Girón en Facebook, quien colgó un video donde apenas se alcanza a ver un microbus sobre la carretera, cubierto en su totalidad de una columna de polvo. Las tolvaneras en el occidente del país es un fenómeno que se genera cada año convirtiéndose en un problema para la salud pública de los ciudadanos de León y Chinandega. Este tema es prioridad en la agenda de los medios de comunicación, quienes hacen eco en la demanda de la ciudadanía para que las autoridades correspondientes desarrollen acciones que reduzcan la situación de vulnerabilidad a la que se ven expuestos, principalmente por las enfermedades. De acuerdo al Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Marena, en los departamentos de León y Chinandega es necesario reforestar a 200 kilómetros de cortinas a rompeviento en áreas críticas. Después del año 2017, se desconoce cómo avanzó el plan de reforestación. En León se entregó al menos 60.000 árboles plantados en 14 kilómetros, informó la institución. Especialistas en temas ambientales se recalcan que la instalación de cortinas a rompeviento es un compromiso que se debe asumir desde el gobierno central con la colaboración de productores y la supervisión de las instituciones que regulan temas ambientales y recursos naturales para no echar a perder los esfuerzos que se realizan en la plantación de miles de árboles en las zonas consideradas críticas. Este jueves, el cuestionado político Wilfredo Navarro, aliado en la Asamblea Nacional de Daniel Ortega, lanzó un ataque contra la sociedad civil nicaragüense en el que de forma discriminante señaló que no involucrarán en temas de política a lesbianas y gays. Navarro se refería a supuestas reformas electorales que vendrán en 2020 de cara a las elecciones en el próximo año, cuando dijo que no llevarán a lesbianas y gays para que tengan acceso a discutir a verdaderas reformas electorales en Nicaragua. Los comentarios de Navarro, quien es escalificado por la sociedad nicaragüense por sus intereses políticos, han sido reprochados en la opinión pública. Primero hay que hacer una discusión afuera, pero después recordar que hay que crear una comisión especial donde van a venir los sujetos del ejercicio electoral. Aquí nos vamos a traer a lesbianas, a gays, para que hablen de cuestión de elecciones, porque hay un montón de grupos que ahora andan ahí medio enredados y creen que ellos pueden ser sujetos activos de la cuestión electoral. Queda definitivamente claro, el tema electoral se discute con los partidos políticos, no con gays ni con lesbianas. Darío Noticias. De forma preliminar, Ariel Sotelo fue electo para representar al Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco por el sector estudiantes y juvenil. Este jueves, Ariel Sotelo ofreció declaraciones a Radio Darío, en la que fue puntual en señalar que los jóvenes creen en la unidad, pero con honestidad y lealtad hacia los nicaragüenses que fueron asesinados por el régimen de Daniel Ortega por involucrarse en las manifestaciones de abril 2018. Nosotros, los jóvenes, estamos dispuestos a llevar el proceso de la coalición nacional con los actores que han sido transparentes con la población, no con aquellos que han pactado para instalar a la dictadura en Nicaragua. Dijo Sotelo, aquí, sus declaraciones. Nosotros, los jóvenes, estamos dispuestos a llevar este proceso de la coalición nacional con los distintos actores que han sido honestos y transparentes con la población, no con aquellas personas que han pactado, escúchese bien, personas que han pactado en el pasado con el gobierno y han sido partícipes de alguna manera de montar la dictadura en Nicaragua. Nosotros creemos en una unidad, pero con honestidad y con lealtad hacia los muertos en Nicaragua, que en su mayoría han sido jóvenes, campesinos y mujeres. Estamos comprometidos en llevar este proceso de unidad, pensando siempre en los que murieron. Darío Noticias. El primer ministro de Canadá, Justin Tridow, dijo a la comunidad internacional en rueda de prensa que, de acuerdo a reportes de múltiples fuentes e inteligencia de su país, la evidencia indica que el avión ucraniano que se estrelló con 176 personas a bordo fue derribado por misiles de tierra-aire de Irán. Aunque señaló que pudo haber sido involuntario, el primer ministro canadiense indicó que se requiere una investigación exhaustiva sobre el asunto, por lo que las autoridades de ese país han solicitado al ministro de Relaciones Exteriores e Irán, Javid Zarif, tener acceso inmediato en ese país. Esta nueva información reforce la necesidad de una investigación thorough en este tema. Canadá está trabajando con sus ejércitos para asegurarse que una investigación thorough y credible en accedida sea realizada para determinar las causas de este fallido. La noche, el presidente de la Comunidad François-Philippe Champagne habló con el presidente de la Comunidad Zarif. El ministro Champagne ha hecho claro que los oficiales canadienses deben de inmediatamente dar acceso a Irán para ofrecer servicios consulares, identificar a las víctimas y participar en una investigación thorough. Luego de dos días de conocer la separación entre la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco para definir roles, este jueves han hecho oficial un comunicado en el que aseguran continúan unidos contra el régimen de Daniel Ortega. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Nacional Azul y Blanco somos dos organizaciones comprometidas en la lucha cívica por el objetivo común de lograr libertad, justicia y democracia y democracia en Nicaragua, dice el primer texto de este comunicado. La ciudadanía de Nicaragua debe estar segura que no existe conflicto ni ruptura entre nuestras organizaciones, por el contrario, continuamos trabajando hasta conformar, junto con otros actores sociopolíticos, una coalición nacional azul y blanco amplia e incluyente que responda a las exigencias del momento político que vivimos. La Alianza Cívica, como promotora y cofundadora de la Unidad Nacional por su rol específico en esta lucha, desde su origen ha fungido como organización con una identidad propia y plena autonomía. Ante este contexto y a solicitud de la Unidad Nacional, la Alianza Cívica decidió reafirmar su propia identidad. En coordinación con otros actores sociales y políticos, seguiremos trabajando de manera conjunta, coordinada y hermanada en la construcción de una gran coalición opositora que tiene como objetivo asegurar libertad, democracia, justicia y progreso para todos los hombres y mujeres nicaragüenses. Las dos organizaciones estamos satisfechas con esta decisión, seguras de que agilizará la concreción de la gran coalición opositora, tan urgente y necesaria para retomar el camino de la democracia en Nicaragua y continuamos unidas contra el régimen y en el compromiso de no defraudar las aspiraciones unitarias de nuestro pueblo. Darío Noticias Jesús Tefel es uno de los 91 opositores que fueron excarcelados en vísperas de fin de año. Este martes, junto a 15 activistas más, también excarcelados, denunció que en Nicaragua aún hay más de 60 presos por razones políticas. A pesar de que el 30 de diciembre fuimos excarcelados 91 personas, aún quedan más de 65 presos y presas políticas, incluidos Katherine Martínez y Mayela Cruz, activistas trans. Por eso, hoy pedimos que toda la solidaridad que se multiplicó por nosotros continúe acompañando a las familias de quienes siguen a las mazmorras de la dictadura. El gobierno del presidente Daniel Ortega sostiene que en Nicaragua ya se restableció la normalidad tras los disturbios iniciados en abril de 2018. Sin embargo, Hansel Quintero rechaza la postura oficialista. No puede la dictadura pretender hablar de paz y reconciliación cuando nos sigue reprimiendo. La verdadera reconciliación solamente podrá ser posible a través de una transición democrática con verdad, justicia, reparación y no repetición. Mientras tanto, la comunidad internacional sigue exigiendo tanto a la oposición como al gobierno, volver a las negociaciones para resolver la crisis, que ha dejado más de 300 muertos, según cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Darío Noticias Así llegamos al final de esta edición informativa. Como siempre, nuestro agradecimiento para cada uno de ustedes por la sintonía prestada. Les invitamos a que también se pueda informar a través de nuestro sitio en la web www.radiodarío8913.com. Ha sido un placer informarles. Se despide de ustedes Francisco Torres Tapia. Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias La manera más eficiente de informarse La manera más eficiente de informarse Darío Noticias Gracias por ver el video.